No presa nada, ¿no? ¿Eh? No presa nada, ¿no? Jodido. ¡Para Tele! Tiempo noch. ¿Un día estaba hablando? ¡No! ¡Suscríbete al canal! No ves, un tío ve lo que toca allí, va a ir lo que toca aquí, como ves, en los conos, en los conos, pero apunta también los conos que ven para allá. Toma tiro. ¿Aca no vendrá, no María? Sí. Sí. ¡Aca no vendrá! 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 ¡Aca no vendrá con la alcabarra! ¡Vale, vale! ¡Gracias! ¡Gracias!